José Cruz Sainz Álvarez La aurora del libro Brisas del corazón Jamás renejaré de aquella aurora que destierre la noche y su silencio pues con su luz revivo y evidencio que el silencio impuesto nos devora La aurora es despertar a un nuevo día el iniciar de nuevo tu camino el forzar insistente tu destino y perseguir renacido la alegría que con la aurora volverá ese grito de gargantas condenadas al olvido ese grito del paria, el oprimido a quien la sociedad hizo proscrito y con la aurora nacerá ese verso que confine el silencio temeroso un verso vivo que elimine el foso que te impide saltar a otro universo pues tan solo al volar a cielo abierto la verdad dictará los pensamientos y ella será motor, eje y aliento en esta sociedad de seres ciertos que se han presentado yo Gracias por ver el video.